Las calles de San Francisco Protagonistas Carl Maldon Y Michael Douglas Artistas invitados David Saul Y A. Martínez Hoy presentamos Galería de Espejos A. Martínez 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 que no duerme en casa en 78 años de vida. Hace 50 años que nos casamos. Disculpe, Inspector Martin, pero no fue mi intención fortificarlo con mis lágrimas. Descuide, señora Elliot. La ayudaremos. Ya me ha ayudado, oficial, al escucharme. Vamos a buscarlo. Estoy seguro que no le ha pasado nada. La llamaremos en cuanto sepamos algo. Que Dios lo bendiga. Ya no le quitaré más su tiempo. ¿Sabe dónde está la salida? Ya la encontraré, no se preocupe. ¡Oh, cielos! ¿Qué le ocurre, señora? Olvidé el dinero para el autobús. No se preocupe, yo se lo daré. Tome. ¡Oh, no! ¡Oh, vamos, señora Elliot, tómelo! Si no lo necesitan, les doy muy agradecida, oficial. Buenos días, teniente. ¿Qué le diste, Martin? El pasaje del camión. ¿Por qué? Su esposo desapareció desde anoche. Tiene 70 y... Sí. 78 años y nunca ha pasado la noche fuera. Nunca en los 50 años que llevan de casados. Bienvenido al club, muchacho. Quiere decir que me ha timado. Con esos 5 dólares consumirá tanto licor que pasará el resto de la semana en la cárcel. ¿Dónde está Keller? He tratado de localizarla en su casa, pero... Le gusta trabajar a su modo. Bien. Ahora, ponte la chaqueta. ¿Yo? Sí, tú. He oído que has estado quejándote de que llevas aquí 5 días y no ha habido acción. Pues ahora tendrás... ¿Qué pasa? Un tiroteo en el mercado. ¿Qué pasa? ¿Está en el distrito Misión? Muy cerca de él. Si esto va a llevar mucho tiempo es mejor que lleve a otra persona. Tengo que redactar varios informes y prometí a Hashishan hacerlo hoy. Los informes pueden esperar, los cadáveres no. Tú, el mío amigo. Sí, tuto, gracias. Gracias. Ninguna descripción, teniente. No les vio el rostro. ¿Cuál es tu opinión, Richie? Pues es un hombre muy terco, pero creo que está diciendo la verdad. Dice que vio salir a tres individuos a las cuatro y media. Así es. Y a las siete encontró el cadáver. Cuando los camiones de carga se marchaban. A esa hora acostumbraba beber una taza de café con sale. ¿No oyó el tiroteo? Por el ruido de los camiones. Pero recuerda haber visto a tres individuos abordar a un auto pequeño de color claro. ¿Llevaban algo consigo? Dice que llevaban un bulto. Explícate. Todos los jueves por la tarde sale y recibe un cargamento de ergachofas desde Castroville y acostumbra pagar al productor unos dos mil dólares. Todos los jueves, ¿eh? ¿Quién estaba enterado? Señore Gamini, ¿cuál altro sapeba del denaro? Eh, vea, veramente non sono molto sicuro, ma forse que l'italiano qui l'aiutava. Su ayudante. L'aiutava un italiano. ¿Cómo se chiama? A Raffaele Onetti no l'aiutava un bulto, me si fa. Pudo ser él. Dice que renunció hace dos meses. El tipo volvió para llevarse lo que nunca había ganado en su vida. Pregúntale si alguno de los tres hombres que vio pudo haber sido Raffaele Onetti. Señore Gamini, dite que lei credi que uno de quei trei uomini può essere Raffaele Onetti. ¿Uno de quei uomini? Eh, ma... Si, può essere. È possibile. ¿Ya lo oyó? ¿Por qué no le preguntas dónde vive? ¿Dónde aprendiste el italiano? ¿Qué? Hablas muy bien el italiano. Ah, sí. Lo estudié durante... dos años en la secundaria. No recuerdo haber leído nada de eso en tu currículum cuando lo revisé. No, yo no diría que lo hablo bien. ¿Sabes más que yo? Lo único que puedo hacer es repetir unas cuantas frases sin sentido. Ve por la puerta trasera. Si, cogemoslo en arte. Sí, cogemoslo en arte. Oriente chili revenuesky ygingo en arte. ¡Cá�ziка-se! ¿Quién es? La policía. Venimos en busca de Rafael Nettie. ¿Me permite pasar? Él no está aquí. ¿Puedo conseguir una orden de cateo? ¿Usted es la señora Nettie? No, Rafaelo es mi hermano. ¿Viven aquí los dos solos? Vivimos con mi padre, que este fue al trabajo. Ya le dije que Rafaelo no está aquí. ¡No! Estaba tratando de escapar. ¡Camina! Perdón, a mí, Rafaelo. No he podido detenerle. ¿Contra la pared? Es todo un veterano. Vamos, Nettie, voltea. Oiga, no sé por qué me dice Nettie. Mi nombre es Pinocho. Gracias. ¡Cálvate, Jim! Eso es, serénate, Jim. La calma no debe perderse jamás. Está bien. Está bien, soy Nettie. ¿Y qué con eso? ¿Dónde estuviste hoy? En ningún lado. Estuvo aquí toda la mañana. Deja que él responda. He estado aquí toda la mañana. Ten cuidado con tu boca. Por lo menos yo tengo boca. Ma, dime, ¿qué sembran la tú, angloporco? Dilo. ¿Quién? No, Rafaelo, torna. Sigue por aquí. Iré por el frente. Viene. Mike! Por la puerta tercera. No, Rafaelo, torna. ¡Gracias! 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 ¡Mike! ¿Está herido? Me lastime el tobillo. No se preocupe, lo atraparemos. Ya lo teníamos. Está claro que no puedo perderte de vista. ¿Dónde te habías metido? Te dejo una mañana y te fracturas el tobillo. ¿Nunca contestas el teléfono? Cuando está en el refrigerador, no. En el refrigerador. ¿Cómo te sientes? Bastante mal. Dime, ¿a quién debo informar ahora? ¿Qué pasa? ¿Crees que aún necesitas niñera? ¿Quieres que me haga cargo del caso? ¡No! Lo que quiero es que huya el asesino. Pues muchas gracias. ¿Puedo conservar a Martin? No sé qué decirte. Parece de experiencia. Lo mismo que yo cuando comencé contigo. Yo tenía 24 años de experiencia. Tú dos. Siempre has dicho que dos años a tu lado valen por diez. Me has convencido. Las muletas. Encantado, Mike. Abre la puerta. En marcha, muchacho. No espero tu eterna gratitud, pero creo que podrías mostrarte más feliz. ¿Más feliz? Claro. ¿O acaso prefieres redactar informes? Lo siento. El expediente de Nettie. Robo de auto a los 14 años. Seis meses en la correccional. Robo de mercancías a los 16. No fue juzgado porque la tienda se desistió de la acusación. Asalto con agresión. Aún a los 16. Cuatro meses en la correccional. Robó un bolso a los 17 años. La mujer no declaró en su contra. Debe verse metrentado. Posesión de estimulantes. Sentencia suspendida. Cumplió 18 años hace un mes. Ese cumpleaños fue lo mejor que pudo haberle pasado a esta ciudad. Ahora irá a donde le corresponde. Pero primero debes ser juzgado. ¿Oíste sus antecedentes? No oí que se mencionara la palabra asesinato. La oirás. Y me encantará redactar ese informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le sirvo? ¿Tal vez un vaso de leche? Bien. Por mi parte puede empezar a servirlo. ¿Dos? No, gracias. Gracias. Rafael o Netti, ¿dónde se oculta? ¿Netti? Sí, Netti. N-E-T-I. ¿Quién le ha dicho que yo lo conozco? Bueno, trabajó en la acera de enfrente, señor Loza. Cuando el señor Joseph sale. Y sabemos que los trabajadores del mercado vienen aquí cuando terminan sus labores. No es posible. No es posible, Loza. Definitivamente. Vienen todos los días aquí. ¿Dónde podemos encontrarlo? Disculpe. Tengo otros clientes. Netti asesinó a un hombre esta mañana. Y si usted lo encubre, le advierto que perderá su licencia. Sí. Sí. Todos son iguales. Se encubren unos a otros. ¿De quién hablas? La leche es cortesía de la casa. Gracias. Quisiera que me explicara su actitud. Hey, estoy hablando contigo. Si tienes algo personal, no debiste aceptar colaborar en este caso. Claro que tengo algo personal. Esta mañana vía sale cubierto con una sábana. Vi lo que pueden hacer tres balas treinta y ocho. No me estoy refiriendo a eso y tú lo sabes. Está bien, lo sé. Es probable que yo sepa más que tú. He visto esa actuación anteriormente. Crecí en medio de esos tipos. Los he conocido durante toda mi vida. Parece que sólo saben hablar en clave. Pues yo te daré una hora mismo, Martin. Serénate. Si vuelves a perder los estribos, te pondré a escribir un informe. El tuyo. Entiendo, señor. Vámonos. El tuyo. 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 ¿Sí? Sí. No. Yo no me preocuparía por eso. Solo te pido un par de semanas. Comprendo perfectamente. Sí, estamos trabajando. Nettie es el principal sospechoso. Aún no lo encontramos. ¿Qué dices? Claro que sé todo lo referente a los métodos. Dime algo nuevo. Ajá. ¿Cuando investigaron en el bar? ¡Un momento! Continúa. ¿Tuvieron problemas? Ah. Steve se hizo cargo. Está bien, Norm. Gracias. Te llamaré después. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Hola, Steve. Me trajiste un bastón. No me acostumbro a verte con muletas. Me hacía falta, gracias. Lo último que haremos hoy será regresar al departamento de Nettie. Hey, no sabía que te gustara la televisión. Apágala. Vine a informarte de los progresos que hemos estado haciendo hasta ahora, para tranquilizarte. La verdad es que no había ninguna necesidad de que lo hicieras. Pensé que estaría llamando cada cinco minutos para que te informaran de lo que estábamos haciendo. No veo por qué habría de llamar. El caso es tuyo. Ahora estoy descansando, leyendo y viendo televisión. Dime cómo va. Estoy estudiando. Los informes dicen que Nettie ha sido visto desde el sur de Candlestick hasta el norte de Sausalito. Creo que está en el distrito Notion. También lo creo. ¿Han investigado en el bar? ¿El bar? Sí, el pequeño bar que queda junto al mercado. Sí, ya sé cuál es. ¿Cómo se llama? Glotza. Glotza, eso es. Sí, ya investigamos ahí. ¿Y? Bueno, tú sabes bien que a veces las personas no quieren cooperar. Y se niegan entonces a dar información. ¿Bien? Martin perdió los estribos. Y puso en su contra al dueño del bar. Se cerró como una ostra. Pensaba verlo de nuevo. Creo que Martin llegará a ser un buen policía, pero ahora aún está un poco verde, como tú dijiste. Es tu caso. Sí. Bueno, ¿te informó Hasisha que pidió una orden de aprehensión contra Nettie como sospechoso de asesinato? Sí, bien pensado. Ya lo sabía. Lo sabía. Sabía que no podrías dejar de vigilarme. Llamé porque sentía curiosidad. Solo por eso. ¿Por qué tanto enfado? ¿El caso te pertenece? Claro que sí, pero tú estás de niñera. Hasta luego. Millar es misión. Abierto a las 24 horas. Qué lugar tan miserable. ¿Y qué esperabas? Te aconsejo que trates de controlarte, si no... ¿Si no qué? Si no podrías tener problemas con Mike Stone. Supongo que debo creerte. Más vale que me creas. Señor Candoni. Soy el inspector Keller, el inspector Martin. ¿Conoce a Rafael Nettie? No sé, Nettie. Nettie. ¿Es Nettie? Sí. Sí, su rostro no es conocido. A veces viene a jugar un partido. ¿Ha venido esta noche? ¿Esta noche? ¿Esta noche? No, no lo he visto. Hace un par de semanas. No, no lo he visto. ¿Tú? Buscamos a Rafael Nettie, ¿lo conoces? Te estoy hablando. Espiache, yo no parlo español. Pues debes aprenderlo. ¿Cuándo lo viste por última vez? ¿No sentíte un odor espiachévole? Como el odor de un anglo porco policía. ¡Maldita! ¡Haco! Las manos contra la pared. Y no se mueva ninguno de ustedes. ¿Me oyeron? Voy a detenerlo. ¿Por qué? Si yo no he hecho nada. Vamos, usted dígale, señor. Y viene buscando a un hombre llamado Nettie. No es culpa mía. Yo no lo conozco. Lo detendremos hasta que hable. Después de 24 horas en prisión, tal vez recobre la memoria. Espéte un momento. Espéte un momento, por favor. Dame lo conozca. Y también Candoli, ya que le permitió quedarse aquí. Un momento. Acabo de recordar. Estaba aquí cuando llegué. Me pidió dinero, pero ido no se lo di. ¿Cuándo fue eso? Antes de que ustedes llegaran. Logró ir. Pero la verdad es que yo no le ayudé. Yo soy inocente. ¿Qué van a hacer conmigo? Te llevaremos en el auto con nosotros y nos harás compañía. ¡Andando! Atrapamos a un tipo que se había esfumado, estando en libertad bajo palabra. Martin y yo estamos tratando de relacionarlo con Nettie. ¿Procedió con lujo de fuerza? Si no con lujo de fuerza, obró con violencia innecesaria. Y es que Campa hizo algunos comentarios en italiano. ¿Como Nettie en su departamento? Sí. Contéstame, Steve. ¿Maltrató Martin a alguien más que no se llamara Nettie, Campa, Lotza? No. ¿Te das cuenta? Sí. Siento haberte despertado. Me despertaste, Mike. Te llamaré mañana. Buenas noches. Buenas noches. Deme el número de la terminal de autobuses. La que está en el centro. La que está en el centro. La que está en el centro. ¿Señora Martin? ¿Martin? Martinelli. Teniente Stone, de la policía. Quiero hablar con usted un momento. ¿Acerca de qué? De su hijo. Avanti. Pase, por favor. Gracias. De nada. ¿No le importa que me desabroche el chaleco? No. Gracias. Hace más calor aquí que en su San Francisco. Sí, pero a mí siempre me ha gustado el calor. Qué bien. Espero que no esté en dificultades del hijo mío. Bueno, no, pero señora Martinelli. ¿Sabe lo que su hijo declaró sobre su familia el departamento de personal de la policía? Padre, Henry Martin, fallecido. Madre, Maria Martin. Me pregunto... Me pregunto... Si es Merio o María. María. María Marcella Appendini Martinelli. Y su esposo. Dígame. Enrico. ¿No le parece que su hijo trató de ocultar el hecho de que es descendiente de inmigrantes italianos? Es lo que ha hecho siempre. ¿Por qué? No lo entendería usted. Confía en mí. No fue nada en particular. Fue el vivir aquí, en esta casa. El darse cuenta que personas que hacen menos ganan más porque son anglos. El ver que su padre fue humillado durante toda su vida por hombres que valían menos que él. El verlo morir así, amargado y vencido. El haberle perdido todo el respeto por cobarde. Y luego, cuando fue a la universidad, en San José, le cambié el suyo nombre. Ya no se llamaría Giuseppe, sino James. Y cambié Martinelli por Martin. ¿Eso hizo? Quise darle a mi hijo la oportunidad de triunfar aquí. ¿Y triunfará? Estoy seguro. Podrá llegar a ser un buen policía. Pero debe aceptar a las personas como son. Y no lo hará mientras no se acepte a sí mismo. ¿Un inmigrante? ¿Un campesino? ¿Un italiano ignorante? Eso es precisamente lo que mi hijo ha oído toda la suavita. ¿Cree usted justo que deba aceptarlo? Pero su hijo quiere ser policía. Y la vida de un policía es... es como... caminar. No es nada fácil, se lo aseguro. Nuestro trabajo es como caminar a través de una galería de espejos. En cada caso descubrimos algo propio. Y quien no puede aceptarse, no puede trabajar. Le diré algo. Empiezo a creer que su hijo y yo tenemos mucho en común. Ambos tenemos que... vencer muchos obstáculos. Aunque... está visto que los suyos no son tan graves, señor Stone. Ya que son temporales. Pero si lo que usted dice es cierto... y está mal lo que yo... he hecho... el mío filho puede quedar para siempre... lisiado. Ayúdelo, por favor. Lo haré, señora Martinelli. Gracias. Gracias. Al pasar se me antojó un vaso de leche. Me encanta la leche. ¿Dónde está su amigo, el quisquilloso? Lo dejé en el auto. Quisiera charlar con usted. Es un bravucón, ¿no es cierto? No. Lo que ocurre es que es un novato, señor Loza. De acuerdo, es un novato, pero también es un bravucón. ¿Lo encontró? ¿A Nettie? No. Lo siento. Conocí a Joe Sally. Era un gran tipo. Venía aquí de vez en cuando. Nettie. Nettie y unos amigos. ¿Sabe cómo se llaman? No eran tipos del mercado. ¿Recuerdas sus caras? No, absolutamente. Ey, espere un momento. Hay algo más, sí. Uno de esos hombres conducía a un camión de central, de grúa, sí. Lo recuerdo porque una vez estacionó el camión en el callejón. Bloqueó la entrada y tuve que salir a decirle que lo quitara. Gracias, señor Loza. Ey, olvidó su... su camión. ¿No lo ha visto últimamente? No. No lo veo desde hace dos semanas, pero vimos lo que le pasó al tipo para quien trabajaba. ¿Es por eso que lo está buscando? ¿Conoció a sus amigos? No. ¿Y usted? ¿Yo? No sé nada acerca de él. Era amigo de Clark, no mío. No era mi amigo, era solo un tipo al que vi. En dos viajes que hice al mercado. Me gusta su auto, señor Clark. No es suyo, sino nuestro. Lo compramos entre los dos. Qué bien. Los felicito, gracias. Es todo. Hasta luego, muchachos. Que le vaya bien, oficial. La vuelva cuando quiera. Keller, yo creo que están mintiendo. Es posible y también es posible que sean tres los dueños. ¿Te fijaste en la matrícula? ¿Matrícula? No tenía matrícula. Exacto, solo el nombre del distribuidor. ¡Vamos! ¡Miren quién está aquí! No pudiste mantenerte alejado, ¿eh? Dicen que se mete en la sangre. ¡Claro que sí! Como un virus. ¿Algo nuevo? Te lo diré después de que haga una llamada. ¿Bien? Quiero hablar contigo. ¡Claro! ¿Cómo se siente? Bastante bien como para... ...volver a mi puesto. ¿Me va a dejar fuera del caso? Bueno, tengo aquí los informes y tal vez podamos. ¿Qué le dijo Steve? No se trata de Steve, Jim. Entraste únicamente en sustitución mía. Entonces es Nettie. Aún me culpa de su fuga. Te equivocas. No te culpo de nada. Pero lo cierto es que me preocupa tu actitud y, por lo tanto... Será mejor que hablemos de este asunto, Jim. Así que preséntate a Hasillian en la mañana y por la tarde... ...ya hablaremos tú y yo. ¿Está bien? Sí. Teniente. ¿Qué le pasa? Se siente indignado porque lo retiré del caso. ¿Hiciste esa llamada? Sí. Tuve mucha suerte, Mike. Llamé al distribuidor. Johnson y Clark le dieron 1,300 dólares en efectivo... ...para poder cambiar su Volkswagen. Adivina de qué color era. No me lo digas. ¡Claro! Beige. ¿Y recuerdas cuánto dinero acostumbraba a llevar Sally cada jueves? ¿2,000? Eso es. Dos tercios de 2,000 son 1,300 y fracción. ¿Y si le sumas el tercio de Nettie? ¿2,000? Eso es. Empiezo a creer que llegarás a ser algún día un buen policía. ¿Sí? Quiero hablar con Rafaelo. ¿Quién es usted? Campa. Jacobo Campa. No conozco a ningún Campa. Pero Rafaelo sí. Anoche en el billar me pidió algo de dinero. ¿Está ahí? No. Vaya, él me dijo que era algo muy importante. Por eso llamé. Una vez él me hizo un favor, así que... ...dígale que no quiero problemas, pero... ...dígale que lo espero esta noche en la iglesia de la misión de Dolores... ...a las 10. ¿Entendió? Tal vez no llame por teléfono. Tal vez no pueda darle su mensaje, señor Campa. Señorita, dígale... ...que lo espero... ...en la iglesia... ...a las 10. La verdad, teniente, es que yo ahorré ese dinero. Ni siquiera es conductor de tiempo completo. Gana 68 dólares a la semana y en su vida ha tenido una cuenta de ahorros. Está bien, los gané jugando a las cartas. Anda, Clark, díselo. Dice la verdad, recuerdo cuando era... También usted ganó 650. ¿650? Yo no tengo... González llevaba mil dólares para pagar a sus conductores. Nettie les dio la información y decidieron aprovechar la oportunidad. Oiga, usted, eso es una locura. ¿Quién condujo el Volkswagen esa noche? ¿Usted o Clark? No sé de qué habla, yo no tengo ningún Volkswagen. No, ya no lo tiene. Lo dio a cambio de este auto. Además del dinero de González. ¿Cuánto le tocó a Nettie? No tienes que responder, amigo. No digas nada. ¡Cállate! Está metido en eso tanto como yo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Separe los pies! ¡Las manos! ¡Separe las manos! ¿Y este dinero? ¿Cuánto es? Dime cuánto es. ¿Debo adivinar? ¡660! Lo de Nettie. Está bien, fue un trabajo de Nettie. Se suponía que no iba a disparar, pero Nettie perdió la cabeza. Nettie se iba a quedar afuera, vigilando. Pero el viejo trató de defenderse, entonces Nettie entró corriendo a quitarle la pistola a Johnson y le disparó a Sally. Nos largamos inmediatamente de ahí. No hemos vuelto a ver a Nettie. Habíamos quedado en que no iba a haber tiros. Es verdad lo que dice mi amigo, es verdad. No queríamos que nadie muriera. Ah, de acuerdo con la ley, quiero informarles. Dame. Léeselos. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Tienen derecho a consultar a un abogado y a que éste esté presente cuando sean interrogados. Si ustedes así lo prefieren, la corte puede nombrarles un abogado de oficio. ¡Embusteros! Están tratando de inculpar a Rafaela de lo que ellos hicieron. Mi hermano no es un mal muchacho. Señorita Nettie, Johnson y Clark han firmado una declaración diciendo que... ¡Pero no es cierto! El único que puede desmentirlos es su hermano. Vamos a encontrarlo tarde o temprano. Yo no sé nada de él. Estás mintiendo, hija. No lo hagas. Oí que llamaron a Rafaela por teléfono. No me avergüences más. Vas a decirle a la policía a tú todo lo que sabes. Y se lo dirás ahora. Está bien. Está bien. Un hombre llamado Campa llamó hace como dos horas. Dijo que tenía dinero para Rafaela. Ellos... van a encontrarse... en la vieja iglesia de la misión de Dolores hoy, a las diez de la noche. Dijiste que Campa estaba en la cárcel. Ahí está. No puede salir. ¿Crees que Jim... ¡Por favor, teniente! Prometió no hacerle daño a mi hermano. Le aconsejo que rece a algún santo. ¡Nadie! ¡Nadie! Neti. 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 Neto. ¡A quemarropa, Nettie! Tal como asesinaste a ese pobre viejo del mercado. Así no puedes fallar. ¡A quemarropa! Te acercaste a mirarlo después para ver cómo lo habías dejado. Oye, tómalo con cálmate. Claro, hombre, claro. ¿Pero qué va a hacer? ¿A dónde va a llevarme? He dicho que te calles. ¡Cállate! ¿Me has entendido? ¿Quieres escapar? Detrás de mí hay una puerta abierta. No voy a hacerlo, no. ¡Corre! Creo que eso sí sabes hacerlo. Lléveme detenido y le prometo decirle todo, se lo juro. ¡Anda, corre! ¡No te arrastres! Lléveme detenido. Por el amor de Dios, no dispare, señor. No quiero morir. ¡No te arrastres, cobarde! ¡Actúa como hombre, no te arrastres! Lléveme detenido, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Sparry! ¡Más a fin de que cuesta un judicio! ¡Lléveme detenido! ¡Avanti, hombre! ¡Sí, avanti! ¡Sparry contra mí! Jim. ¡Basura! ¡No eres más que basura! ¡Suelta la pistola! ¡Es culpable! ¡No lo sabemos aún! ¡Yo lo sé! ¡Él nació culpable! ¿De qué, Juryu? ¡Él es igual a ti! Estuve en Salinas, Jim. Conocí a una gran mujer. Me pidió que le ayudara a deshacer el daño que le hizo a su hijo. Le dije que trataría de ayudarte si no era demasiado tarde. ¿Quieres que lo haga, Jim? ¿Quieres que lo haga, Jim? No la necesito. Tengo la miña. Infórmale de sus derechos. Tiene usted derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga, puede utilizarse en su contra durante el juicio. Tiene usted derecho a consultar a un abogado y a que esté presente cuando se le interrogue. Pero si usted así lo prefiere, la corte cuenta con autorización para nombrarle a un abogado de oficio. ¡Alto! ¡Alto! ¡Ven acá, dame eso! Francesco, tienes madera de jugador, pero no debes dar codazos. Quédate aquí, ¿eh? ¡Randini! ¡Va el balón! ¡Todos listos! ¡A sus lugares! ¡Hola! ¿Cómo te va? Andamos haciendo una ronda. ¿Buscas a un italo-americano? A ese ya lo encontramos. ¿Cuándo piensas volver? Cuando siente cabeza. ¡Hey! ¡Toma mi abrigo! ¡Vamos, chicos! ¡Le daremos duro a la canasta! ¡Vamos! ¡Listos todos! ¡Vamos! ¡Listos todos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya sí! ¡Chincona! ¡Adelante! ¡Quédate ahí! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Lánzamela! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!